En Transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. A. Puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. A. Puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. De esta manera damos inicio las notas más resaltantes hasta el momento y es que un perro logra sobrevivir luego de ser arrastrado por las inundaciones en China. Un video viral circula en las redes sociales luego de que un can fuera arrastrado por fuertes inundaciones que dejaron las lluvias en China. Recordemos que en Beijing fue azotado por un temporal que provocó grandes inundaciones en la zona. Autoridades confirmaron que más de 127.000 personas debieron ser evacuadas, ya que en 48 horas llovió el equivalente a un mes, según corroboró CNN Water. Curaçao recibe más de 1.000 visitantes venezolanos mensuales. El director de la oficina de turismo de Curaçao para Venezuela, Marco Leal, ofreció un balance del sector, así como también desveló los planes que tiene previsto para esta temporada vacacional. Con respecto al otorgamiento de visas, Leal comentó en una entrevista transmitida por Unión Radio que actualmente este proceso se ha acelerado un poco más gracias al alivio de acceso. Por otra parte, Leal recordó que en los buenos momentos de Venezuela había un promedio entre 8.000 y 9.000 venezolanos al mes, mientras que en el 2022 solo tuvo 400 viajeros en todo el año, por tanto incide en la economía. Nicolás Petro admitió ante la fiscalía que parte de los dineros ilícitos que obtuvo si ingresaron a la campaña de su padre, el hoy presidente de la República, Gustavo Petro. El fiscal Mario Burgos explicó que ayer durante un interrogatorio Nicolás Petro aceptó su responsabilidad en los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El procesado Nicolás Petro aportó información relevante que la fiscalía no conocía. El fiscal Mario Burgos dijo que Nicolás Petro reconoció que sí recibió altas sumas de dinero del señor Samuel Santander López Sierra, alias el hombre Malvolo. Hoy candidato Gabriel Izalca, también el Oscar Camacho, empresario de Cúcuta. Nicolás Petro, con el fin de respaldar las afirmaciones, se comprometió con la fiscalía a entregar pruebas como documentación, audios y otra evidencia en el marco de un compromiso que adquirió el anteacusador. Hablemos de frente. La violencia de género es una pesadilla que pueden estar sufriendo muchas de nuestras amigas. Salir de ese mundo lleno de violencia no es cosa fácil. Las agresiones, se puedan ver o no, por la posibilidad de ser asesinadas, afecta su salud física y emocional, dañando su autoestima, teniendo miedo a dejar a quien les hace tanto daño. Si una amiga sufre maltratos, escúchala, apóyala y hazle saber que no está sola. Hablemos de frente. Inicio del espacio publicitario. En las virtudes, el minimarket para toda la familia es minimarket Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos, en minimarket Mirasol. Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo las virtudes, puede ofrecerte. Minimarket Mirasol, frente a EPA, de todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. Arroba Mirasoles, minimarket. Frutas y hortalizas Santo Niño, del campo a tu hogar. Toda la frescura de las más sanas hortalizas, legumbres, frutas y verduras. Frutas y hortalizas Santo Niño. Al final de la Avenida Bellavista, frente a la placita y en su nueva sucursal de Santa Irene, frente a la farmacia La Familia. Te espera con la mejor atención, calidad, variedad y por sobre todas las cosas, los mejores precios y con punto de pago. Rápido, eficiente, que nunca falla. Frutas y hortalizas Santo Niño, con amplio y seguro estacionamiento. En sus dos direcciones, final de la Avenida Bellavista, frente a la placita y en Santa Irene, frente a la farmacia La Familia. Ferretería Ángelo, el mayor stock de artículos para carpintería, plomería, cerrajería, electricidad y ferretería, lo encuentras en Ferretería Ángelo. No des más vueltas. En Ferretería Ángelo, consigues todo lo que necesitas para reparar tu hogar. Herramientas, bombas de agua, grifería y la mejor atención y asesoría, tradición y responsabilidad en Ferretería Ángelo. Y por los precios, ni te preocupes, nos adaptamos a tu presupuesto. Ferretería Ángelo, urbanización Casacoiba, justo diagonal al Liceo Mariano de Talavera. Chadiña, tu minimarket preferido. Te espera en la Avenida Intercomunal Alí Primera, para que disfrutes de todo lo que necesitas con la mejor calidad, variedad y precios sin competencia. Todo en un solo lugar. Carnicería, hortalizas, verduras, víveres, productos de limpieza, la bien fría y mucho más. Con la excelente atención que nos caracteriza. Chadiña, en la Avenida Intercomunal Alí Primera, al lado de Panadería Chadas. Chadiña, tu minimarket preferido. Te esperamos. Fin del espacio publicitario. En transmisión, Falconía. Seguimos con... ¿Qué pasa? Emisión Estelar. Amigos, ya estamos de vuelta con más información en su noticiero. ¿Qué pasa? Se mantiene la prohibición de petición de asilo en la frontera sur de Estados Unidos. Un tribunal dictaminó el jueves mantener vigente por ahora la prohibición del facto para solicitar asilo en la frontera sur de Estados Unidos, implementada en mayo en sus esfuerzos por frenar la afluencia de migrantes. Un cambio en la normalidad a inicios del año casi imposible para los migrantes presentar una solicitud de asilo cuando cruzan por tierra desde México. La administración del presidente Joe Biden dijo que dichas solicitudes aún pueden ser aceptadas, pero solo cuando se hacen desde el país de origen o desde un país de tránsito hacia Estados Unidos. La búsqueda del joven paraguanero Leonardo Martínez, de 27 años, culminó este jueves con un lamentable desenlace. El falconiano había desaparecido el pasado fin de semana en el lago Lanier, en el estado de Georgia, y desde ese momento era buscado por familiares y equipos de rescate. De acuerdo a la información reseñada por la cadena Telemundo Atlanta, la hermana de Leonardo confirmó que han recuperado el cadáver. La policía lo encontró en el agua, dijo Leondina Martínez. Los familiares de Martínez guardaban la esperanza de que el joven se encontrara con vida y pedían centrar la búsqueda en tierra. El joven falconiano, que ya se desempeñaba como técnico de botes, desapareció en las aguas del lago el pasado sábado y desde entonces era buscado por autoridades y grupos de voluntarios. Las autoridades confirmaron que el cuerpo fue hallado a las 9.30 de esta mañana del jueves, cerca de una zona para encampar en el lago Lanier, a unos 30 metros de la costa. Este miércoles fue liberada la familia paraguanera secuestrada en México. Este miércoles 2 de agosto liberaron a la familia paraguanera secuestrada en México el pasado lunes 24 de julio. La liberación se dio en horas de la mañana según información de los vecinos del oasis de donde son habitantes las víctimas. Es de recordar que las víctimas salieron de Venezuela hace mes y medio con destino a Estados Unidos, pero en el recorrido por llegar al destino final quedaron secuestrados por integrantes de la guerrilla mexicana. Es por ello que el pasado lunes 24 de julio se comunicaron con la mamá de Krovet y Crisbel Polanco, quien se encontraba en Colombia, para pedirles 12 mil dólares por la liberación. Desde ese entonces las familias y amigos hicieron una campaña por redes sociales para recaudar el dinero para que dejaran en libertad a sus allegados. Y de esta manera hacemos otra pausa en la emisión estelar de su noticiero que pasa. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestra cuenta en Instagram como Rafa Alquina TV para más información. Ya venimos. Inicio del espacio publicitario. En transmisión, Falconía. Oxelago.fino especializada en gases y soldaduras. Ahora coloca a su disposición su ferretería industrial, con todo en herramientas, equipos de seguridad para labores de gran envergadura. Allí encontrarás líneas de abrasivos para soldadura, líneas medicinales con oxígeno, equipos para el resguardo de su seguridad y mucho más. Visítanos en la calle Apamate, Avenida Morú y Sector Doña Emilia, o contáctanos a través del 245-268. Oxelago.fijo, líderes en gases y ferretería industrial. UDEFA, la Universidad de Falcón, con el más alto nivel académico, tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales, licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental e ingeniería electrónica. Somos orgullo de Falcón, UDEFA, la Universidad. Bodegón Hermanos Gubella, te espera en la Avenida Ollarbí desde la Puerta Maravén, frente a Supercauchos La Puerta. Bodegón Hermanos Gubella, siempre cerca de ti. Fin del espacio publicitario. En transmisión, Falconía. Seguimos con... ¿Qué pasa? Emisión Estelar. Somos tú, que más. Somos Falconía. Amigos, si seguimos en su noticiero. ¿Qué pasa? En materia regional tenemos que el gobierno regional ofrece un balance de las actividades realizadas en el estado Falcón. Nicolás Maduro Guerra, orador de orden en los 496 años de Santa Ana de Coro. Gobierno bolivariano entrega rehabilitada a Iglesia San Gabriel de la capital falconiana. Grupos cristianos evangélicos dotados con el plan Iglesia bien equipada. Grato encuentro sostienen representantes de gobierno y de la Iglesia Católica. Gobernador Clar y alcalde Hernández entregan distribuidor Manaure. Vicepresidencia de Asuntos Religiosos del PSU. Realiza consultas médicas gratuitas y ayudas técnicas en coro. Palabra cumplida. Gobernador Víctor Clar activa consultas especializadas del hospital Alfredo Van Rieke. Festival Falcón suena en vacaciones. Inicia ronda eliminatoria. Paraministro Castro Soteldo. Falcón es potencia y ventana de exportación. Expoferia Agropecuaria posiciona a Falcón como referencia productora del occidente de Venezuela. UDEFA, la Universidad de Falcón, realizó la graduación de sus estudiantes en diferentes especialidades en el Hotel Brisas de Paraguaná. Hoy estamos en el Hotel Las Brisas, en el Gran Salón, festejando la primera graduación del año con 144 estudiantes que han cumplido con todos los requisitos que el Ministerio y la Universidad les confiere o les obliga a cumplir. Estamos hablando de cuatro carreras. Tenemos ingeniería electrónica, ingeniería ambiental, tenemos procesos gerenciales, tenemos derecho y estamos en esta situación de que próximamente están en el Ministerio algunas nuevas carreras que esperemos este año podamos ofrecer. En cuanto a los posgrados, sí, ya tenemos tres diplomados y debo hacer mención especial al Centro de Idiomas, o Academia de Idiomas, llámelo como quieran, pero que ya tenemos más de 70 estudiantes, sobre todo en inglés, obviamente, pero tenemos también francés y tenemos también alemán. Por ahora el inglés, por ahora el inglés, obviamente, es el que más se solicita. De tal manera que ahora está pronto, van a estar las prescripciones y ahora está el curso introductorio, el curso previo a la inscripción que debemos de cumplir para que los bachilleres puedan ingresar a la UEFA. Entonces, bueno, ánimo, es conocimiento, estamos en la era del conocimiento, de la tecnología y los invito a que nos visiten allá en la Universidad de Falcón. Primeramente, mi nombre es Carlos Hernández, estudiante de la Universidad de Falcón. Actualmente, bueno, recibiéndome de abogado, que es una dicha y también muchos sentimientos encontrados a lo largo de la carrera. Y pues, la verdad que es una emoción inmensa estar hoy en día donde estamos, todos mis compañeros. Y la verdad que, gracias a Dios, todo esto es posible. El director de protección civil en la entidad Joe Cabos hace algunas recomendaciones para sortear estos calurosos días en este mes de agosto. Llegó el mes de agosto y con las altas temperaturas comenzaron a resiar en el estado Falcón. Ante esto, el director de protección civil en la entidad Joe Cabos hace algunas recomendaciones para sostear estos calurosos días. Mantenernos hidratados en todo momento, evitar la exposición prolongada a los rayos del sol en horas de pico, evitar hacer ejercicio en espacios abiertos durante las horas pico, utilizar para reuniones espacios abiertos con ventilación y evitar espacios cerrados en todo momento. Refiere Cabos como principales recomendaciones. Recordó que las personas más vulnerables ante las altas temperaturas son los adultos mayores, los niños y las mascotas. Igualmente, el funcionario indicó a los usuarios de vehículos no mantener al 100% los vidrios completamente cerrados. No dejar a nadie esperando dentro del vehículo, mientras el mismo se encuentra apagado, exponiéndose durante tiempos prolongados al sol, ya que esto puede generar algún golpe de calor para algunos niños, adultos mayores o alguna mascota que puede estar dentro del vehículo. De esta manera, hacemos otra pausa en la emisión estelar de su noticiero. ¿Qué pasa? Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestra cuenta en Instagram, como el rafalcina.tv para más información. Ya venimos. Si yo no estuviese en la escuela ahorita, estuviera trabajando para salir adelante. Yo les diera la oportunidad a los niños de que estudiaran. Porque si, por ejemplo, ellos agarran la calle, ahí buscan la violencia. Agarran pistolas, agarran cigarros, buscan problemas a los demás. Yo te invito hoy, mañana y siempre a que seas parte de las oportunidades de otros. Inicio del espacio publicitario. Grupo Besada, el de todos tus días. Son más de 35 años que nos han caracterizado como la empresa líder en el estado Falcón. Nacimos en la península de Paraguaná. Hemos crecido con nuestras sucursales. Hiper Besada, La Puerta y Bodegón de Nacho Import. Hiper Bodegón Besada, Distribuidora Besada, Besada 2, Bodegón de Nacho de Paraguaná, Farma Besada, Besada Express. Son más de 35 años de éxitos, siempre recordando de dónde venimos. Somos Grupo Besada, la marca preferida por los paraguaneros y con referencia nacional para los visitantes. Gracias por aceptarnos y seguimos adelante contigo, porque el Grupo Besada está de moda. Grupo Besada, el de todos tus días. Problemas con tu automóvil, no busques más, porque en Joan Cars lo resolvemos de inmediato. Una amplia línea de repuestos originales para todas las marcas, rodamientos y partes eléctricas, suspensión y la mayor línea de filtros y lubricantes con precios sin competencia. Cuando tu carro te pida algo, en Joan Cars lo encontrarás. Te esperamos en la calle Comercio Esquina Monagas de Caja de Agua. Joan Cars, el aliado de tu vehículo, siempre rodando contigo. En Joan Cars premiamos tu fidelidad. Es por eso que por la compra de una batería participas en un sorteo este 30 de junio, equivalente al mismo valor de la batería o repuesto que compraste o lo que necesites para tu carro. Te esperamos en Joan Cars para premiarte. Oxilago.fijo, especializada en gases y soldaduras. Ahora coloca a su disposición su ferretería industrial. Con todo en herramientas, equipos de seguridad para labores de gran envergadura. Allí encontrarás líneas de abrasivos para soldadura, líneas medicinales con oxígeno, equipos para el resguardo de su seguridad y mucho más. Visítanos en la calle Apamate, Avenida Morú y Sector Doña Emilia o contáctanos a través del 245-268. Oxilago.fijo, líderes en gases y ferretería industrial. UDEFA, la Universidad de Falcón. Con el más alto nivel académico, tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales, licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental e ingeniería electrónica. Somos orgullo de Falcón, UDEFA, la Universidad. En Bodegón Hermanos Gubella, seguimos comprometidos con nuestra gente. Por ello, no paramos de crecer. Ahora disfruta en la Puerta Maravén de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras. Anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar, charcutería, hortalizas y mucho más. Bodegón Hermanos Gubella, te espera en la Avenida Ollarví desde la Puerta Maravén, frente a Supercauchos La Puerta. Bodegón Hermanos Gubella, siempre cerca de ti. Fin del espacio publicitario. En transmisión, Falcónía. Seguimos con... ¿Qué pasa? Emisión Estelar. Amigos, si seguimos con más información y en su noticiero, ¿Qué pasa? Los locos de Moruy no participarán en el encuentro nacional a realizarse en la vela de coro. Por decisión unánime, la directiva de los locos de Moruy del municipio Falcón no estará presente en el encuentro nacional de los locos, locaínas, parrandas y celebrantes de Venezuela a efectuarse este año en el estado de Falcón. En un principio se había anunciado que el día 5 de agosto se estaría haciendo esta actividad en la población de Moruy, pero por cuestiones de logística, según le anunciaron a los directivos de la Fundación Locos Los de Moruy, esta quedaba sin efecto, por lo que un comunicado emitido por la referida fundación dieron a conocer su decisión de no participar en este encuentro nacional de los locos, locaínas, parrandas y celebrantes que se estará celebrando en la vela de coro municipio Colina durante los días del 3 a 5 de agosto del 2023, reseña del periodista José Domingo Lugo. Los transportistas del municipio Falcón no ven viable surtir combustible en la estación de servicio El Elevado. Desde el año pasado los operadores de transporte público del municipio Falcón enfrentan un verdadero reto al tratar de prestar el servicio a los usuarios con el poco combustible que logran surtir en las estaciones de servicio con modalidad subsidiada ubicadas en la jurisdicción. En tal sentido, autobuses, busetas y carritos por puestos se ven limitados a la hora de desplazarse hasta los otros municipios de la península y hacia la capital falconiana debido a lo extenso de los trayectos. Esta semana los transportistas del pueblo nuevo y sus alrededores se volvieron a declarar en emergencia por la falta de combustible. José Lugo, presidente de la línea Adícora, aseguró que más del 50% de la flota está paralizada porque es imposible surtir con el pico y placa. Un joven motorizado de 20 años de edad murió tras un accidente de tránsito en punto fijo. Un traumatismo cráneo encefálico severo producto de una caída en moto mantuvo varios días en coma a Alexander Dávila de 20 años de edad en el hospital Dr. Rafael Callecerra de Punto Fijo. Desde el 30 de julio, el joven motorizado estuvo luchando por su vida pero desafortunadamente en horas de la noche del jueves 3 de agosto murió en la unidad de cuidados intensivos del centro hospitalario. Dávila, quien residía en la población de Tacuato, salió de su casa rumbo a Punto Fijo en una motocicleta, pero no se percató de un hueco en la carretera Coro Punto Fijo que lo hizo perder el control y recibir graves lesiones. A mí de esta manera hacemos nuestra última pausa en la emisión estelar de su noticiero. ¿Qué pasa? Les recuerdo una vez más que nos pueden seguir en nuestra cuenta en Instagram como Raúl Falcínate para más información. Ya venimos. En transmisión Falconía Inicio del espacio publicitario Problemas con tu automóvil No busques más Porque en Joan Cars lo resolvemos de inmediato Una amplia línea de repuestos originales para todas las marcas Rodamientos y partes eléctricas Suspensión y la mayor línea de filtros y lubricantes Con precios sin competencia Cuando tu carro te pida algo En Joan Cars lo encontrarás Te esperamos en la calle Comercio Esquina Monagas de Caja de Agua Joan Cars, el aliado de tu vehículo Siempre rodando Contigo Oxilago.fijo Especializada en gases y soldaduras Ahora coloca a su disposición su ferretería industrial Con todo en herramientas Equipos de seguridad para labores de gran envergadura Allí encontrarás líneas de abrasivos para soldadura Líneas medicinales con oxígeno Equipos para el resguardo de su seguridad Y mucho más Visítanos en la calle Apamate, Avenida Morú y Sector Doña Emilia O contáctanos a través del 245-268 Oxilago.fijo Líderes en gases y ferretería industrial UDEFA La Universidad de Falcón Con el más alto nivel académico Tu gran oportunidad de crecer profesionalmente En carreras como Licenciatura en procesos gerenciales Licenciatura en turismo Derecho Ingeniería ambiental E ingeniería electrónica Somos orgullo de Falcón UDEFA La Universidad En Bodegón Hermanos Gubella Seguimos comprometidos con nuestra gente Por ello, no paramos de crecer Ahora disfruta en la Puerta Maravén De un amplio y cómodo espacio Para realizar todas tus compras Anaqueles repletos de productos importados Y nacionales para el hogar Charcutería, hortalizas Y mucho más Bodegón Hermanos Gubella Te espera en la Avenida Ollarbí Desde la Puerta Maravén Frente a Supercauchos La Puerta Bodegón Hermanos Gubella Siempre cerca de ti Fin del espacio publicitario Somos tu canal Somos falconía En transmisión Falconía Seguimos con ¿Qué pasa? Emisión estelar Amigos, si seguimos con más información en su noticiero ¿Qué pasa? A continuación les presentamos el segmento de Salud y Bienestar Con el Dr. Robert Saavedra Bienvenidos sean todos a su sección Salud y Bienestar del Noticiero que pasa Soy el Dr. Roger Saavedra Definitivamente la obesidad se ha convertido en un problema de salud pública a nivel mundial En los países en bien desarrollo y desarrollados se calcula que más del 60% de la población tiene sobrepeso u obesidad Recuerden que la obesidad está relacionada con problemas metabólicos como aparición de diabetes, hipertensión arterial, alteraciones de colesterol y teriglicéridos, relacionadas con enfermedades cardiovasculares, tipo infarto al corazón y trombosis cerebral y relacionadas con una gran cantidad de aparición de cáncer Por ser una enfermedad inflamatoria pura Además de los problemas mecánicos que produce como alteraciones en la cadera, en la rodilla, en los tobillos y produce discapacidad parcial y a veces total de la persona Es por eso que los laboratorios hacen mucho hincapié en el desarrollo de productos y medicamentos que combatan la obesidad Fíjense ahorita lo que estamos viviendo con el medicamento para bajar de peso que existe Que no surge para la obesidad, surge más bien para el control de diabetes Y se ha desviado bastante el uso de este producto Porque muchas personas lo están indicando de forma no responsable Pero de eso hablé la semana próxima pasada Ahorita lo importante es que quiero hacer hincapié en algo En el portal médico Intramed sale un artículo muy interesante que vale la pena describir Pareciera que es más importante evaluar la obesidad visceral Es decir, la cantidad de grasa que envuelve los órganos dentro de nosotros Que va a dar el índice de masa corporal ¿Qué quiere decir? Que el hecho de que una persona no tenga obesidad no implica que tenga alterado el metabolismo de sus grasas Y que haga que todo ese tejido adiposo envuelva las grasas Un ejemplo es lo que encontramos como esteatosis hepática Que muchas personas acuden a realizarse un ecograma por un dolor abdominal, por una afección renal Y resulta que el médico les dice, tienes una esteatosis hepática Eso a lo que nos referimos en este momento con este artículo Que es no tanto relacionar el índice de masa corporal con alteraciones en el tejido adiposo También existe la obesidad visceral Que está más relacionada con todas las afecciones que comete originadas por la obesidad Que el aumento de peso o el aumento de masa corporal puro Es por eso que siempre una persona debe evaluarse la composición corporal Tanto el índice de masa corporal como el porcentaje de grasa en el cuerpo Es muy importante Aparte de que está bien claro que toda la obesidad es un proceso inflamatorio crónico Y que pareciera que todo surge en el cerebro intestinal que tenemos nosotros Al afectarse una cosa que se llama microbiota Las bacterias normales del intestino Se producen esos procesos inflamatorios crónicos Y que hay un ciclo grave vicioso Y se produce la obesidad O la obesidad visceral Recientemente acaba de terminar en junio A finales del mes de junio terminó el congreso americano de diabetes En el cual es importante un puntico Y es algo beneficioso para aquellos diabéticos tipo 2 que usan insulina Salió una insulina que se llama ICOVEC Que se aplica una vez a la semana Y el estudio cabeza a cabeza Es decir, un estudio comparativo Entre la insulina que se aplica una vez al día Y la insulina que se aplica una vez a la semana Pareciera que la insulina que se aplica una vez a la semana Tiene un poquito mejor de resultado Con disminución de la hemoglobina glucosilada Es decir, control de la azúcar Es importante porque esto beneficia a muchos pacientes El solo hecho de que se tengan que inyectar una sola vez Por semana Esperemos que esto salga a más estudios Y que llegue al país esta insulina Con un precio asequible Que todos los pacientes diabéticos tipo 2 A los cuales amerita uso de la insulina Sea viable aplicarse esta insulina una vez a la semana Recuerden que la diabetes 2 Es tanto déficit de secreción como resistencia Pero en algún momento el paciente puede o no usar insulina Muy interesante este estudio que lo sacó una transnacional Que se llama Novonordix Definitivamente el 10 de julio de este año en curso La Federación Americana de Droga Aprobó un nuevo tratamiento para la enfermedad de Alzheimer Se logró realizar Desde el punto de vista de por qué se produce el Alzheimer Es porque el cerebro se envuelve en una sustancia Que se llama Amiloide Y esta sustancia que se llama Amiloide Un antinacional, un laboratorio Logró hacer una droga o una medicina Que destruye esa sustancia que se llama Amiloide O sea son anticuerpos Son anticuerpos que generan una respuesta inmune Pero específica contra ese Amiloide Y aparentemente lo destruyen Caramba Y disminuir la progresión del Alzheimer Hasta en un 25% Es algo sumamente muy beneficioso Porque va a mejorar mucho la calidad de vida De la persona con esta enfermedad Recuerden que esta enfermedad también se agrava Por los procesos inflamatorios Recuerden que todas las enfermedades crónicas Tienen siempre un componente inflamatorio Y que si ese componente inflamatorio no se mejora No va a mejorar nunca el paciente Pero es muy importante esta apotación que acabo de comentar Bueno Me dijeron que hiciera hincapié un paciente también En hacer algo de repetición De cómo mejorar la calidad de vida del paciente adulto mayor Recuerden Actividad física moderada Alimentación cero procesados Evaluar siempre Algunos exámenes de laboratorio Para descartar enfermedades crónicas Que estén pasando desapercibidas Y no estar solo Definitivamente la soledad Está muy relacionada con estados de depresión Y estos estados de depresión A la vez están muy desarrollados Porque es la principal causa del síndrome post-COVID A muchas personas le dio COVID Y a veces esto hace Que haya liberación de unas sustancias malas en el cuerpo Y que el cuerpo desarrolle enfermedades Que no debería desarrollar Dios los bendiga Hasta la semana que viene Yo soy el doctor Roger Saavedra A ver esta manera Hemos llegado al final de la emisión Estelar de su noticiero ¿Qué pasa? De hoy viernes 4 de agosto Les recuerdo que nos pueden seguir A nuestra cuenta en Instagram Como rafalquina.tv Para más información Y a mi cuenta personal Como arrugagreismarpisonavas Que les hablo Greismar Navas Hasta una próxima emisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!